Música Ay que lo que, hay que lo que, hay que lo que, mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Y yo me quedo contigo, hasta que saco, cao, 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 cao. Fuego Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Es veneno da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es alguna plebita es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van, no hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar En la feria de Cepillín me encontré un acordeón Bum, bum el acordeón, chiquitín, chiquitín En la feria de Cepillín En la feria de Cepillín me encontré una guitarra Tara, tara la guitarra, bum, bum el acordeón Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín En la feria de Cepillín me encontré una trompeta Tu, tu, la trompeta, tara, tara la guitarra Bum, bum el acordeón, chiquitín, chiquitín En la feria de Cepillín Oh yeah, sell, 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 macarron Yeah, macarron, no, chacarron, 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 chacarron Ay, ay, yo sigo siendo el mismo, ya no he cambiado Tengo lo mío sin tener que aparentar Siempre ando con lo mismo Arrebata, ahora siempre es mi putón Pero nunca voy a cambiar A mí me gusta la calle Veinticinco ocho real y no te cuente Humilde pero nunca me voy a dejar Está caliente pero no me voy a alejar Eh, hoy salimos pa' la calle Lucas, si no hay manera que yo falle Seguimos haciendo y nos vamos a ver Siempre estamos en perra, malanteo, bellasqueo, coronal Yo sigo siendo el mismo, cambio mi reflejo Y arriba yo, mi papá y la chona Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario van los bailes y se compra una botella Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Gineteando en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son Mariachi me acompaña cuando canto mi canción No me importa lo que piensa la gente de mí Que si traigo el pelo de alguna manera Porque me gusta traerlo así Que porque escucho ese tipo de música Si es la que me gusta oír Critican todo lo que ven en mí Intentan chismes que no son ciertos Atención muchachas Ya llegó Su majestad El rey del baile del caballito Mi banda y mexicano con ustedes Cuando vas al baile que te dice tu mamá Cuando vas al baile que te dice tu mamá Shake that En el club, party, rock Looking for this girl, she on the jock Not stop when we in the spot Booty moving weight like she on the block With a drink, I got to know Tatjines tattooed cause I'm rockin' wrong Half black, half white, diamond, no Gang of money, open door Yeah I'm runnin' through these halls Like Drano I got them devilish Flow, rock and roll No halo We party right Yeah, that's the crew that I'm rappin' On a rise to the top No lead in our Zeppelin Hey Los carros de F1 son más rápidos en persona Sofía Vergara es linda pero es más linda en persona Lo que tú hagas a mí no me impresiona Es como meter un gol después de Messi Maradona A ti no te conocen ni en tu barrio Ayer estaba con Lebron, también con Dicopio Me preguntaron que cómo me fue en los estadios Hablamos de la familia y temas de millonarios Digo Digo París y las desveladas Lunes a domingo y toda la semana Me la paso alegre y disfruto la vida Y así seguiré hasta mi último día Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la Eso Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Yo quiero chupar y con la banda iré a tomar Yo quiero cerveza hasta que explote la cabeza No me importaría vivir de pieza todo el día Toda la semana hasta las 10 de la mañana Cantando con mis amigos no voy a parar la farra Que me sirvan otra chela que esta noche no se para Bien loco en la madrugada con la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir tomando que no pare esta fiesta Yo quiero chupar y con la banda iré a tomar Yo quiero cerveza hasta que explote la cabeza No me importaría vivir de pieza todo el día Toda la semana hasta las 6 de la mañana Bien loco en la madrugada me sigue la policía Yo quiero seguir bailando que no acabe esta alegría Yo quiero pisar con recolito pa' chalear Yo quiero cerveza hasta que explote la cabeza No me importaría vivir de pieza todo el día Toda la semana hasta las 6 de la mañana Que me pasen otra chela y que cambien este ritmo Y así serán los superlamas con los recolitos allá Yo quiero chupar con superlamas a bailar Yo quiero cerveza hasta que explote la cabeza No me importaría vivir de pieza todo el día Toda la semana hasta las 6 de la mañana Yo quiero chupar